Me siento sola y da miedo, Jennifer López habla sobre su divorcio con Ben Affleck. Así que hola escuchas, por fin la diva del Bronx ha roto el silencio y ha hablado abiertamente acerca de su divorcio con el actor Ben Affleck. Esto sucedió durante una reciente entrevista con la comediante Nikki Glatzer en donde admitió que las consecuencias de la separación fueron jodidamente duras, confesando que fue un error haberse casado y que fue una especie de trampa o prueba que le dio la vida y que no pudo superar. Al hablar acerca de su vida amorosa actual también dijo, ahora me emociona cuando la gente me dice, vas a estar sola y sí, no estoy buscando a nadie porque todo lo que he hecho en los últimos 25 o 30 años es estar en esta clase de situaciones desafiantes, por lo que ahora me pregunto qué carajo puedo hacer cuando soy yo sola volando por mi cuenta. J.Lo admitió que a pesar de lo difícil que fue tomar la decisión, se dio cuenta que para ella lo mejor era terminar, demostrándose a sí misma que podía hacerlo. Finalmente dijo, me siento sola, extraña y asustada, me siento triste, desesperada, pero cuando pienso en estos sentimientos también me doy cuenta que estas cosas no van a acabar conmigo, ya que me di cuenta que una relación no me define y que soy capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma sin estar con una pareja. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.